¡Alejos con usted, ven! Miembros de la banda musical El Salvador Grande como su gente continúa su preparación para presentarse en el famoso desfile de las Rosas edición 2020 que se realizará como cada año en Pasadena, California, Estados Unidos, el próximo 1 de enero. Que la gente de otras culturas, otros países se den cuenta que aquí en nuestro querido país de El Salvador hay gente con mucho talento. En años anteriores, los salvadoreños radicados en Estados Unidos han sentido orgullo por la presentación de los jóvenes juzcatalecos. Esos más de 200 jóvenes están preparándose desde hace varios meses y tienen 5 presentaciones en Estados Unidos. Y está conformado por estudiantes de 25 instituciones educativas públicas de 32 municipios de la zona central, oriental y occidental. Han sido muchísimos ensayos, muchísimo esfuerzo. En días de verano, pues obviamente bajo el sol, en días de invierno no hemos parado de ensayar. Siempre bajo la lluvia hemos ensayado muchas ocasiones. Esta será la tercera ocasión en la que El Salvador será presentado en el desfile de las Rosas. Las anteriores participaciones fueron en 2008 y 2013. Por ello dedican mucho tiempo a su preparación. Todas las semanas se reúnen en su comunidad y pues para nosotros en el Comité Salvadoreño El Piche eso nos motiva saber que vamos a llevar a un talento muy especial para el grandioso desfile de las Rosas. El Comité Salvadoreño El Piche gestiona lo necesario para la banda, como los instrumentos, boletos de avión, hotel, transporte terrestre, alimentación, uniformes de gala y de ensayos, con el apoyo de la empresa privada y la comunidad en el exterior. Briseida Morán, Cadena Megavisión.